El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su corazón. A tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo, nacido de la Virgen María, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. La Madre del Señor se manifiesta a tres niños, pastorcitos humildes de Portugal, Lucía, Francisco y Jacinta, y les revela toda la grandeza de su amor, que revela a su vez el amor de Dios por nosotros. Y desde aquel momento, desde Portugal, desde Coba de Iría, resplandece la figura de la Virgen Madre, que acompaña con amor el camino de la iglesia. Hoy nos acogemos a su protección, hoy le pedimos a ella que nos ampare como madre y maestra de la fe, hoy le pedimos que nos enseñe a amar y a seguir a Jesús. Pongan en este altar sus intenciones, las de sus familias, y también iniciemos entonces reconociendo que somos pecadores e invocando la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos Señor tu misericordia, y danos su salvación. Dios lleno de amor, ten misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que a la madre de tu hijo la hiciste también, madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y la plegaria por la salvación del mundo, podamos promover cada día con mayor eficacia el reino de Cristo. Él, quien vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaría, contando cómo se convertirían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo, Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya Por una mujer entró el pecado al mundo, y por el sí de María, nuestro Redentor. Señor, aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si bien es cierto que la fe cristiana es absolutamente cristo-céntrica, es decir, que en el centro de nuestra adhesión está Jesucristo muerto y resucitado. Nosotros los católicos reconocemos a María, la madre de Dios y madre de la iglesia, como un auténtico modelo de seguimiento. Ella viene con nosotros caminando en la fe y se convierte en el modelo acabado de la persona que quiere hacer en todo y con alegría la voluntad de Dios. Por eso la llamamos dichosa. No solamente porque ha engendrado en el vientre al Hijo de Dios, sino porque lo ha recibido por la fe en su corazón. Antes de ser grande María, por ser la madre biológica de Jesús, el Cristo, es grande porque ha creído. Lo decimos con Isabel, dichosa tú la creyente, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Pudiéramos decirlo en términos como estos. Nos resistimos a ser huérfanos en la fe. La madre de Jesús es la madre de los discípulos de Jesús. Y entonces una advocación tan cercana, tan disiente al pueblo colombiano, como es Nuestra Señora de Fátima, tiene muchas lecciones permanentes para darnos. Y por eso quiero aprovechar esta celebración festiva. Desde la mañana veía como todos van poniendo en sus whatsapps, en el facebook, en sus redes, imágenes de la madre del Señor en esta advocación de Fátima, expresando el cariño sincero que sentimos por ella y sobre todo acogiendo el mensaje tan lindo que brota para el mundo de cova de iría, poder hacer como dos precisiones interesantes sobre lo que ha ocurrido en Fátima. En primer lugar, resaltemos lo positivo. Dios se ha manifestado a través de María a unos niños sencillos, a unos campesinos, pastores que cuidaban unas ovejas, a personas muy simples. Y esta es la pedagogía, esta es la manera como Dios se revela. Es la prueba de que allí hay una experiencia de Dios, porque Dios siempre elige lo sencillo, lo simple, lo pequeño, lo que no cuenta los ojos del mundo. Dios es amigo de la sencillez y la pobreza. La madre de Jesús era una campesina nazarena. Los niños a quienes habla la Virgen María en su corazón son pequeños pastores, con corazón tan pequeño, tan humilde y tan sencillo, que allí se ha revelado Dios. Es el camino de Dios para acercarse a los seres humanos. Ahí mismo destaco el elemento de lo que pide la Madre del Señor a estos niños, la oración y un proceso permanente de conversión. Por supuesto que la oración la hemos reconocido en la invitación a rezar el rosario, un acto piadoso que debemos nosotros valorar cada día. De hecho, el Papa Francisco nos ha pedido que de manera especial en la pandemia, en el mes de mayo, volvamos a rezar el rosario. Ya se lo pedía la Virgen a los niños, constantemente recen el rosario y traerá bendiciones para el mundo, sobre todo el don de la paz. Pero también tengo que advertir, y es mi tarea como sacerdote, que alrededor de Nuestra Señora de Fátima también hay elementos que no son adecuados, que no pertenecen a la fe de la iglesia, que no son la recta posición que tiene la iglesia frente a ciertas cosas. Por ejemplo, hablar de secretos es una cosa absurda y es absurdo porque nuestro Dios no tiene secretos, porque nuestro Dios revela, manifiesta, porque Dios se ha entregado todo y su palabra es precisamente su Hijo. Dios no tiene nada que ocultar, Dios no tiene nada que guardar, Dios nos lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo y su palabra se ha pronunciado en el mundo y ha venido precisamente del vientre virginal de María. Por eso poner a la Virgen a dar secretos a unos niños y sobre todo secretos que tienen que ver o con el infierno o con la condenación o con guerras o con pestes es absurdo. La Virgen María no es una oficina de correos para estar mandando mensajes y mucho menos mensajes de este tipo, que lo único que generan es prevención y miedo. Cuando la Virgen viene a nosotros es para decirnos lo que dijo en Caná, hagan lo que Él les dice, porque María es portadora de la buena noticia del Evangelio, porque sólo una palabra de salvación es legítima en labios de María. Cualquier otra cosa es tergiversación de la doctrina del Evangelio y de la Iglesia. Nada de secretos. La Virgen ha manifestado el infinito amor que Dios le tiene al mundo y el deseo de que todos, sin excepción, nos convirtamos, porque Dios quiere que tengamos salvación y vida eterna. Por eso los invito a que nos acojamos hoy al amparo maternal de la Virgen, a que la sintamos no solamente madre, sino también compañera de la fe, para que podamos cumplir el Evangelio y permaneciendo unidos a Cristo, demos muchos frutos, que podamos aprender de María a caminar con Jesús. Ella nos lleva a Jesús, es el camino más expedito para llegar a Él y ese es el gran aporte que hace la Virgen a los creyentes católicos. Que Nuestra Señora de Fátima, Madre de Dios y del pueblo cristiano, interceda por nosotros. Amén. Hija del pueblo María, de un pueblo de vino y pan, eres morena y hermosa, como el sol brilla tu mar. Dios al pasar por tu lado, toda la gracia te dio. Hija del pueblo María, madre de hermoso amor, tiempo era de primavera, tiempo feliz para amar. Los ríos del paraíso, vieron tu flanco brillar. Dios te vistió de oro y plata, reina de la creación. Hija del pueblo María, madre de hermoso amor. Hija del pueblo María, madre de hermoso amor. Oren para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la vancí gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa iglesia. Al celebrar la memoria de la Virgen María, nuestra Señora de Fátima, te presentamos, Señor, nuestras ofrendas. Y te suplicamos que tu Hijo Jesucristo, que se ha entregado hasta la muerte, nos socorra con su gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaba al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y santos, cantamos tu gloria. ¡Gracias! 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 Es el Dios de Israel Él es el Hijo de David Él es el Santo Él es el Hijo de María Es el Dios de Israel Él es el Hijo de David Hosanae Hosana Hosanae Hosanae Hosana Hosanae Hosana Hosanae Hosanae Hosana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques Estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros el cuerpo y la sangre De tu Hijo muy amado Él mismo la noche de su pasión Tomó pan de la mesa Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio A su discípulo diciendo Tomada Y comede todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomada Bebé de todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto El memoria El memoria mía Alégrense Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Padre al celebrar ahora El memorial de la pasión Y muerte de tu hijo Y de su resurrección Proclamamos la obra De tu amor Y te pedimos Que la fuerza Del Espíritu Santo Nos haga una sola familia Acuérdate Señor De la iglesia Del Papa Francisco De nuestro obispo Ricardo Y de todos los pastores Que cuidamos A tu pueblo Que seamos perfectos En la caridad Acuérdate Padre De quienes al muerto Recibelos con amor En tu casa Y un día Con la Virgen María Nuestra Señora de Fátima San José Su esposo Los niños Jacinta Y Francisco Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos María nos ha revelado También los rasgos Maternales de Dios Porque Dios No solo es padre Sino también madre Ama como las madres Y por eso A él lleno de confianza Le decimos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día A él en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Dichosa tú Que has creído Porque lo que te ha dicho El Señor Se cumplirá Tiene el color de la mañana Cuando sale el sol Está vestida de arcoiris Está vestida de arcoiris Perfumada en flor Y en su millada Un cielo azul Es un arrullo Su costa materna En sus cabellos En sus cabellos Las estrellas Danzan de redor Sus manos son Rayos de luz Y de hueco Sus pies Sus labios son Dos palomas Todo su ser Es una luz Universal Ella es La reina Del amor Madre es De los hijos De Dios Su esplendor Se enciende Hasta el confin Sus hijos Le llaman María María Madre de la mediación Ella es La reina Del amor Madre es De los hijos De Dios Su esplendor Se enciende Hasta el confin Sus hijos La llaman María María Madre de la mediación Tiene el color De la mañana Cuando sale El sol Alimentados Con el sacramento Que nos salva Te pedimos Señor Que cuando celebramos La memoria de la Virgen Nuestra Señora De Fátima Merezcamos participar De los frutos De la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Una invitación La invitación En paz En paz Demos gracias a Dios Soberana La invitación 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 La invitación